Es que él también me había mandado, porque él también te mandó fotos a ti. ¿Cómo pudiste hacer eso? Son bolas mentirosas, las tres son bolas mentirosas. ¿Esto qué es? Yo nunca he mirado a esta niña en mi vida, jamás. Jamás, las tres son bolas mentirosas. Pásame al comandante Fuentes ahora mismo, por favor. ¿Por qué? Ahora mismo. Doctora, yo vine aquí a un discusión, ¿por qué me están discriminando así? Eres un cochino, eres un degenerado, eres un... ¡Agárrenlo! Cobarde, no se va a escapar, no se va a escapar, no se va a escapar, no se va a escapar. Ok. ¡Agárrenlo! Comandante, yo sé que ellos lo van a traer. Sí. Yo le quiero entregar a usted el tranquilo de las conversaciones que ese hombre estaba teniendo con esta niña de 14 años. Pero peor, yo creo que... Tú me puedes dar la dirección del correo electrónico de él, ¿te la sabes? ¿No te la sabes? Yo puedo tener toda esa información. No, 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 está ahí en los documentos. Yo creo que ella en este momento está sumamente asustada. Mire las fotos que él le mandaba a ella. No, este no eres tú, ¿verdad? No. Este no eres tú. No. No eres tú. Este eres tú. Es claro que eres tú. Este eres tú. Este es él y la otra foto que tengo es el pene del señor. Este no es mío. Este es el pene del señor. Que también pudiéramos identificarlo, pero no nos vamos a molestar. Este no es mío. Muy pequeña la evidencia en este caso. No vamos ni siquiera a pensarlo.